La propia nubecita, la propia nubecita, la propia nubecita Se montaba en su nube, en su nube voladora Cuando estaba en Llamena, me la montaba toda hora Y por eso le digo, ya le voy a ir mani a las ueras, le voy a ir mani Ya le voy a ir mani a las ueras, le voy a ir mani Le entraba una agarradera, y así pasaba todo el día Pero cuando amanecía, no se acordaba lo que decía Ya le voy a ir mani a las ueras, le voy a ir mani Ya le voy a ir mani a las ueras, le voy a ir mani Le entraba una agarradera, y así pasaba todo el día Pero cuando amanecía, no se acordaba lo que decía Ya le voy a ir mani a las ueras, le voy a ir mani Ya le voy a ir mani a las ueras, le voy a ir mani De nuevo el ensayo allí Y los miércoles de peluque De salida se arreglaba Ella se iba para el cerro Y conmigo se pelucaba Y el pasile se pega Y este que se pega, se pega, se pega, se pega, se pega Oiga, no, eh Ya le voy a ir mani a las ueras, le voy a ir mani Ya le voy a ir mani a las ueras, le voy a ir mani A las ueras, a las ueras, a las ueras Le voy a ir mani, a las ueras, a las ueras Le voy a ir mani, soba que soba, soba Soba que soba, soba Había una mujer que sus ojos eran de fuego Y que sus lágrimas eran gotas de hielo Me dijo que las flores se marchitan de tristeza Cuando las heridas sangran en la conciencia Me dijo que las flores se marchitan de tristeza Cuando las heridas sangran en la conciencia Dice así Primero me dijo que las habían obligado A cantarla por conveniencia Sus padres y sus padres querían vivir de pura valencia Pero el tiempo su gusto es triste La infiesta se vaya a quejar Que las heridas sangran en la conciencia Conciencia Ahí, pero el tiempo su gusto es triste La infiesta se vaya a quejar Con así de maldad Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me decía la dama su pena, con el corazón sagrado Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me decía la dama su pena, me decía la dama su pena Viene, 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 viene Mientras sus ojos lloraban, y lloraba, y lloraba Que puedo borrar la tristeza de su alma Solo con ir a buscarla, solo con ir a buscarla Me dijo la dama que yo la buscara Es mi sueño que la consolara Mientras sus ojos lloraban Que puedo borrar la tristeza de su alma Solo con ir a buscarla, solo con ir a buscarla Falta una tabla en la cama Falta una tabla en la cama Y lo dice Paula, lo dice Nana En la neta va en la juda Oye whoo ¿Qué es la tabla en la cama? Es la tabla en la cama